Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Seguramente se preguntarán por qué este video dura menos de los 5 minutos que ha sido lo usual en nuestros últimos encuentros en YouTube. Y es precisamente porque este video es para hacer un anuncio. ¿Y este anuncio en qué consiste? Pues básicamente en que voy a cambiar ciertas partes del contenido en el canal. Esto debido no solo al punto de que últimamente he estado subiendo casi solo de AdFrontier. Y sí, agradezco el apoyo que le han dado a los videos. No crean que voy a dejar de subirlo. Voy a seguir subiendo videos al respecto. Curiosidades, guías o solo subir video porque quiero subir uno que estoy matando a un jefe, vaya, por ejemplo. Pero me dirán, ¿y entonces qué cambio de contenido va a haber en el canal? Pues bien, hasta antes de subir de AdFrontier me había dado la tarea de subir videos ocasionales de PUBG, una que otra crítica a videojuegos por ahí, etcétera, etcétera. Sin embargo, debido al tiempo que corre y al hecho pues que los suscriptores pues ya se me van estancando las líneas de crecimiento de suscripciones, voy a hacer algo que dirán unos que será una tontería y otros pues la aceptarán bien fácil. Y es el hecho de que voy a renombrar el canal. Para los que sean viejos en el canal sabrán que el canal tenía en un inicio, antes de este nombre, tenía otro. Con lo cual este sería el tercer cambio de nombre, pero esta vez sí quedará justificado perfectamente. Y es que el cambio de contenido va en el sentido de que voy a subir videos de juegos retro. ¿A qué me refiero con juegos retro? Juegos que sean del 2010 hacia atrás, llegando por ahí por 1990 y algo. O sea, ni tampoco tan viejos porque no los va a correr la máquina por incompatibilidades. Pero este cambio de contenido va en el sentido de que no puedo traer títulos más exigentes al canal en este momento. Primero, principalmente por limitaciones en mi equipo. Y segundo, pues que son juegos que estoy seguro que a muchos de ustedes les agradará o les traerá nostalgia el poder jugarlos. Bueno, verme jugarlos o descubriendo cosas interesantes al respecto de ellos. Y voy a hacer como... no lo sé. Lo tengo todavía indeciso al punto de si hacerlo como videos graciosos, mini guías mientras yo esté jugando. Parodias de los juegos o simple y sencillamente ganar los juegos basándome en ciertos retos que encuentre por internet. Por ejemplo, retos de no poner trucos, retos de pasarlos con un arma, retos de pasarlos sin que me hagan daño. Cosas por el estilo. Eso se los informaré en próximamente un video, posiblemente el viernes ojalá. Pero sí básicamente eso. Lo principal que el contenido del canal irá cambiando poco a poco. El nombre, el aspecto del canal también. Existe la posibilidad que abra otro canal en el que me enfoque solo en un juego. Y este lo deje para mezclar con varios juegos, no lo sé todavía. Pero básicamente eso. Esto con el punto de no quedarme estancado en un solo juego o dos juegos. Quiero traer variedad al canal para que se entretengan un rato. Porque esa es la gracia de este canal de YouTube. Entretenerse, divertirse un rato o conocer cosas que antes no conocía respecto a algún juego. Así que sin más gente, nos veremos en un siguiente video.